¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. BRUJERÍA La brujería. Algo que hasta hace no mucho tiempo creí que solo eran supersticiones. Hace dos meses terminé una relación con una chica que le gustaba el tema de la magia, de monología y todo lo relacionado al esoterismo y todas las prácticas en lo oculto. Nunca le dije nada porque pensé que era entretenimiento, al igual que a mí me entretiene la música y las películas de comedia y terror. Vanessa era una mujer excepcional. La verdad no me pudo quejar, éramos un equipo. Hacíamos todos los quehaceres de la casa juntos, yo cocinaba y ella limpiaba los platos. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos. Era muy dulce y por si fuera poco, era muy hermosa y siempre se preocupaba por verse arreglada para mí. Pero tenía un grave problema, era excesivamente celosa. Me celaba de mi familia, de mis amistades, así que cuando los quería ver, lo hacía escondidas. Con el tiempo me fue absorbiendo más y más, hasta el punto de que comencé a perder a todos a mi alrededor. Mi familia me dejó de llamar y de mi familia solo me escribía mamá para saber cómo estaba. Ya no nos invitaban los domingos a casa a comer. Hablamos sobre eso y prometió que cambiaría, pero solo fue de mal en peor. Llegó el día en que ya no aguanté más y terminamos. Recogí mis cosas y me fui a casa de mis papás. Intentó detenerme, pero no lo permití. Primero intentó manipularme con el típico discurso de pareja arrepentida. Yo te amo, prometo cambiar. Por favor, no me dejes. Al no funcionar, se fue a lo físico. Me tomó con todas sus fuerzas para que no saliera de donde vivíamos. Pero como pude, me la quité de encima, procurando no lastimarla. Después de eso comenzó el acoso. Llegaba a casa de mis papás, llegaba a casa de mis amigos. Y la gota que derramó el vaso fue a mi trabajo y montó un espectáculo, lo cual ocasionó que me despidieran. Después de eso, no me llamó ni me buscó más, pero no duermo de noche desde hace un mes. Sufro de horribles pesadillas. Siento como si alguien se subiera a mi cama. En una ocasión, me jalaron de los pies y en otras sentí como me daban caricias en la cabeza. A veces escucho una voz aguda debajo de mi cama. Lo suficientemente bajo como para creer que solo es producto de la imaginación. Y otras ocasiones mueven la cama, como si hubiese un terremoto. Por esa razón duermo de día. Y por eso no he conseguido trabajo. También me he vuelto más descuidado con el aseo de mi cuarto. Sin ánimos, sin energía. La semana pasada mi madre se molestó por el estado en el que estaba mi cuarto y me ayudó a limpiarlo. Debajo de mi cama encontramos un muñeco bastante grotesco, amarrado con un hilo rojo y con unos alfileres clavados por todos lados. Mi madre insistió en llamar a un sacerdote para que pudiera bendecir la casa y quemar el muñeco y también llamar a Vanessa para reclamarle y amenazarle con una denuncia. Pero yo no quise. Le pedí que no lo hiciera porque ya tenía tiempo sin fastidiarme y no quería alborotar el hormiguero. El muñeco le dije que lo quemara y lo del cura. Le dije que no lo hiciera, que solo eran supersticiones. Anoche pasó algo que me mantuvo en vela toda la noche, hasta el punto de tener que ir y quedarme en una colcha en el cuarto de mis padres, como si fuera un niño pequeño. Mi cuarto queda en un segundo piso. Estaba tranquilo jugando con mi consola de videojuegos, que había dejado ahí cuando me mudé con Vanessa. De repente sentí un escalofrío y una horrible sensación de estar siendo observado. No le presté atención y salí de mi habitación a la cocina por algo de comer. Eran las 2.27 de la mañana. Al volver, vi lo que me estaba viendo. Cuando estaba jugando, estaba de espaldas a esa ventana. Y cuando entré al cuarto, esa ventana estaba frente a mí y pude ver a Vanessa asomada por mi ventana. Pero estaba de cabeza, como si colgara de los pies, con una horrible mueca de burla y los ojos blancos. Al ver mi reacción nerviosa, se echó a reír y se dejó caer al patio de la casa. Me asomé por la ventana y vi un enorme pájaro negro que levantaba a vuelo y se perdía en la noche. No dormí en todo esa noche. Yo hoy salí de mi casa a las 7 de la mañana, con rumbo a donde vive Vanessa, para confrontarla. Pero me enteré de algo. Después de que terminé con ella, la bloqueé de todas las redes sociales y bloqueé a su hermana y a su papá, para no tener ningún tipo de contacto con ella. Y como no tenemos sus amigos en común, pues hizo más fácil la incomunicación. De lo que me enteré, fue que Vanessa se había suicidado hace ya un mes. Por eso no supe más de ella. Según me contó la señora que nos rentó el apartamento, se cortó las venas y con esa sangre dibujó símbolos en el piso y en las paredes, hasta que cayó desangrada. Se enteraron de su muerte porque la putrefacción de su cadáver a los días impregnó todo el piso y el apartamento de arriba. A esta hora, no he dormido nada desde el día de ayer a las 3 de la tarde. Y hoy no pude dormir en todo el día. Y sé que no podré dormir esta noche. Lo sé, porque me acosté al revés de mi cama, viendo hacia la ventana. Y la estoy viendo, colgada de los pies, riéndose, asomada por la ventana. Me dice, te amo. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue, LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.